Fue aprobado por Cabildo un crédito por 50 millones de pesos con plazo de 10 años para continuar con la obra del acueducto. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos otorgará el préstamo. La decisión fue tomada en la sesión extraordinaria del día miércoles 15 de abril. Muchas consideraciones, la acueducto de un grupo de tres partidos de acueducto y que esté a favor de un tema de la económica de la transmisión. Se aprueba por la remuneración. El crédito será destinado por conceptos de faltante de supervisión, por obra de toma, por noción de conexión de red y para terminar la obra. Este último requerirá del monto mayor del préstamo. El gobierno federal tributa peso a peso. El total será de 50 millones 444 mil 672 pesos con 45 centavos. Esta es la conexión a la red que consiste en casi 5 kilómetros que ya serían parte de la coferia. Es lo que nos permitiría estar funcionando el acueducto. Para terminar la obra, se requiere una aportación federal de 29.126.923. Una cantidad igual de más, es un minuto al tiempo de 29.126.960. La obra de toma, que esto consiste en la habilidad de las compuertas que son las que están en la presa de Santos, para que no podíamos extraer la voz de esa presa. Regidores de la fracción tricolor dieron su voto a favor a reserva de que la solicitud no interviniera en asuntos legales referentes al artículo 117 de la Ley de Endeudamiento de Municipios y Estados 2015 y solicitaron al alcalde instaurar el trabajo en equipo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.